El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha apostado este miércoles por la industria cárnica en nuestra provincia como una importante fuente de creación de riqueza y empleo. De esta manera ha puesto en valor que la producción ganadera malagueña supera 148 millones de euros en facturación, siendo más de la mitad correspondiente al sector porcino, seguido del sector avícola, caprino, bovino y ovino. Y queremos poner en valor la industria cárnica. La industria cárnica es la cuarta más potente dentro de nuestro país. Estamos hablando de que en el caso de Andalucía es una industria que genera en torno a 7.000 empleos, que tienen una facturación que supera los 1.700 millones y solo en Andalucía hay 140.000 explotaciones ganaderas. Y además hay en torno a 5.000 industrias agroalimentarias. Heredia, que ha visitado la empresa cárnica Prolongo en Cártama junto al alcalde Jorge Gallardo, la candidata número 2 al Congreso por el PSOE de Málaga, Pilar Serrano y el diputado provincial Miguel Espinosa, ha valorado la industria de la carne que exporta a países de todo el mundo y que en empresas como Prolongo da trabajo a 600 empleados y genera más de 220 millones de euros anuales de facturación. Por otro lado, el líder socialista ha calificado de barbaridad las últimas informaciones ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud. No es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud comete una barbaridad de estas características. Hace algunos años lo comprobamos con la gripe aviar donde decía que iba a tener una mortalidad tremenda. Hicieron negocio las grandes empresas farmacéuticas y al final no pasó nada. Finalmente, Heredia ha llamado al consumo moderado y a la confianza en un sector seguro. Por su parte, el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha destacado la importancia histórica de la industria cárnica para esta localidad y ha subrayado que la carne es fundamental para la vida diaria de cualquier persona. Y desde aquí, pues, desde el municipio de Cártama y desde esta industria, pues, no queremos echar abajo un informe de la Organización Mundial de la Salud, ni muchísimo menos, pero sí dejarlo en cautela y toda la vida, pues, hemos estado comiendo productos relacionados con el cerdo y la carne en general y no podemos decir, o creemos que no es lógico decir que ahora, pues, estos productos produzcan cáncer a la población.